¡Muy buenas! Soy ChufuletoPray y en este vídeo voy a crear un híbrido de mi imaginación. El Tironcosaurus es un híbrido creado por mí que tiene ADN de Estiracosaurus porque su cabeza de una parte va a tener un cuerno en la frente y después tiene ADN de Tiburón Duende porque tiene una boca, una especie de encía que es retraíble, puede salir para afuera la encía y uno de los ojos negros, negros brillante que eso es una libertad creativa que no sé de qué animal podría haberlo sacado y la verdad tiene parte de ADN de Stegosaurus ADN de Placerias, ADN de Scutosaurus, ADN de Spinosaurus, ADN de Tiranosaurus y todo eso es ADN. Una mutación extraña. ADN de Placerias ADN de Placerias ADN de Placerias Estos sonidos serían como si fueran que se estaría formando de la nada y sería algo muy paranormal bueno, gracias por ver este video y de también suscribirse así quedó una de nuestras criaturas el dinosaurio híbrido más feo que he creado hasta turbio bueno, gracias por ver este video y de también suscribirse adiós adiós